Eso que han sido noticia durante la semana, durante el fin de semana, tenemos que seguir conversando sobre el caso de Will Smith, de lo cual todo el mundo está comentando. Sabemos que en la pasada edición de los Oscars, el propinó una bofetada al comediante Chris Rock y la verdad es que esto le ha causado muchísimos problemas, incluso la academia ha decidido sancionarlo. Él decidió renunciar a esta academia, renunciar a su participación allí y Netflix incluso ha decidido paralizar las películas y las producciones que tienen con este artista. Vamos a hablar un poco con nuestro invitado de hoy, de qué se trata, de dónde viene este momento, quizá un poco de ira, quizá un poco de impulsividad por lo que le sucedía. Así que por eso vamos a presentar en esta oportunidad a Manuel Alejandro Fariñes, él es psicólogo y nos va a acompañar un poco para hablar de este tema. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un tema que bueno, dio de qué hablar la semana pasada, fue muy polémico todavía y creo que se sigue comentando acerca de él. Sí, pero mira, hay que evaluar algo desde el punto de vista psicológico. Se precipitaron todo el mundo a hablar, aparecieron los opinólogos, todos los expertos. Los expertos de la vida. Todos los expertos. ¿Qué ocurre con la ira? Es una de las emociones más básicas, como bien sabemos, desde aquella clásica película Intensamente, la gente tuvo como que un mejor reflejo de lo que se trataban las emociones dentro de nuestra cabeza. Hay que fijar algo desde el punto de vista de la psicología cognitiva. Hay una interpretación previa. O sea, el sujeto tiene que haber interpretado que tú me ofendiste. Una reacción primaria es reírse. Pero después viene el tema interpretativo. ¿Hasta qué punto eso es ofensivo o es descalificante? Eso es una de las primeras cosas. La respuesta de irritabilidad o ese impulso surge como una respuesta defensiva, de las más primitivas, dentro de los mecanismos de defensa. Nosotros hemos tendido a satanizar un poco la agresividad. Cuidado, no seamos violentos, no seamos agresivos. Pero finalmente no podemos coartarla totalmente porque nos estaríamos quitando o estaríamos quitándole de repente a nuestros hijos las únicas herramientas que tienen para defenderse. El tema fue aquí que estuvo en público, que no fue la respuesta más adecuada. Pudo haberse defendido de repente de una manera más asertiva, como habla la psicología también cognitiva, que no es agresiva ni es pasiva. No le íbamos a perdonar tampoco que se quede callado, pero tampoco una respuesta agresiva que incluso la terminó haciendo verbal. Entonces lo primero que hay que analizar es ese control de impulso, esa manifestación donde la sangre hierve y todos la hemos sentido ante una ofensa, ante una frustración. De hecho la psicología social también habla de un modelo, el modelo tradicional de dólar. Frustración, agresión. O sea, después que nosotros nos obstaculizan un cometido, un objetivo, nosotros comenzamos como respuesta a ponernos violentos. A ver, cuando nosotros hablamos también, Manuel, de lo que es la ira y el enojo, la ira podríamos decir que es una condición clínica y cuál es la diferencia entre una y la otra. ¿En qué momento la ira ya se convierte en una patología? Mira, dentro del manual diagnóstico diferencial estadístico, los famosos DSM, está el DSM-5, nosotros tendríamos que hablar de los trastornos que vienen de las alteraciones conductuales. La ira cuando se torna recurrente, crónica, ya puede ser considerada una alteración, inclusive una patología. Pero de estas manifestaciones que tenemos a diario, de repente, ante cosas que no nos salen bien, eso no podría decirse que es como tal patológico ni como tal una alteración psicológica. Estas son manifestaciones. Ahora, lo del enojo tiene una mayor permanencia en el tiempo. Es el famoso, cuando alguien te va a felicitar, felicítame por el feliz. No, no, a mí no me estás tocando. Ay, qué fuerte. ¿Ves? Eso es muy fuerte porque eso es una opción de rechazo, pero eso lo hace mucha gente porque tienen retenido, disculpa, era un ejemplo, es retenerte, es retener esa idea acerca de por qué estoy molesto contigo. Ahora yo tengo ira. Ahora tú tienes el ojo. O mejor dicho, yo soy como la candelita, ¿no? Entonces, no la agarre porque se prende de una y se prende. Se nos prende, pero fíjate que hay una condición ya psicológica que es la rumiación del pensamiento. Todo el mundo agarre y dice, bueno, él es terco, él es muy obsesionado, como su abuelo. Han tendido a dar explicaciones como muy mentalistas, como que eso se hereda. Recordamos las leyes de Méndez, eso no se hereda. Tampoco yo tengo un carácter muy fuerte, nada que ver. Eso se aprende. Eso se aprende. No se hereda, pero se aprende de estar allí en tu familia. Se aprende, pero hay un conjunto de condicionantes previos. O sea, por eso hay un sistema reticular activador ascendente, por eso hay un área tegmental ventral, mira que es un poco más académico, pero viene de las estructuras cerebrales. No es el cuarto menguante, no es el ascendente en Sagitario, para nada. La psicología es muy seria, la psicología es muy seria en esto y la estadística ya está planteada. Entonces, explicar el comportamiento humano, por qué le gustó, por qué le provocó, no estoy de acuerdo. Hay que ser un poco más técnicos porque llevamos dando muchos golpes a lo largo de los años. Fíjate el bullying, fíjate los abusos, fíjate la agresión, todo este conjunto de manifestaciones. La psicología ya ha estudiado mucho esto. Ahora hablando del bullying y del abuso, vamos a quizá analizar un poco el caso de la ofensa, en este caso hacia la esposa de Will Smith. ¿Por qué lo digo? Porque hay que entender un poco la situación, el contexto familiar que ellos han vivido. Estamos hablando de una enfermedad que para las mujeres, hablar de alopecia, perder el cabello por una mujer debe ser bastante serio. E imaginar, la reacción de Will Smith nos podría llevar a entender quizá lo que sucede a puertas cerradas, lo que sucede en esa casa o cómo han vivido probablemente una tragedia, porque no sabemos si está calificado para ellos como eso. Si nosotros damos cualquier tipo de lucubración, vendríamos especulando. Lo que tenemos desde el punto de vista de las parándulas son puras interpretaciones. Estaríamos lanzando flechas y sería más o menos irresponsable que recientemente había como una acusación de infidelidad, que ellos lo habían asumido. Lo de la alopecia lleva mucho tiempo tratándose en familia, no creo que haya sido como que un punto álgido como para molestarse, sí es una molestia porque es a nivel mundial y está televisado. Pero no lo justifica quizá. No lo justifico, incluso hasta dudo el tema de la veracidad de esa cachetada. Sí, totalmente, totalmente. Hay muchas respuestas, hay manifestaciones, hay correlatos fisiológicos que están allí. Yo además de psicólogo soy practicante de artes marciales, ya lo he dicho en otras oportunidades. Will Smith es productor de Cobra Kai, nada más y nada menos son coreografías muy avanzadas de artes marciales. Viene de hacer Ali, que es la película en honor a Cassius Clay, a Mohamed Ali. Viene también de haber hecho Karate Kid junto a su hijo. Entonces no es ajeno al tema de las coreografías, de la actuación. Chris Roth, como te darás cuenta, busca también. Son tipos que entrenan bastante duro. Entonces, soportar, aguantar este tipo de cosas es interesante. Recordemos también el Oscar en el año 2017. Hubo una equivocación tal cual como fue el Miss Universo. Entregaron un Oscar y después dijeron, no, no, disculpen. De hecho, entregaron el Oscar, era para Moonlight y ellos lo entregaron a La La Land. Correcto. Hubo otras cosas. Bill Murray en una oportunidad creo que apareció con las nalgas al descubierto. Hubo muchas cosas que ya el Oscar era muy largo y la gente se quedaba dormida. Entonces, todas las teorías ahorita están planteadas. Hay que ver también la posición, cuáles son las manifestaciones. Después de una cachetada, normalmente el ser humano tiende a engrincharse. No es esperar. Son personas que están relacionadas con... Es así. Quizá vamos a conversar, analizar esta parte a nivel de lenguaje, a nivel corporal, incluso en la próxima parte. ¿Qué te parece si vamos a llegar al fondo de este asunto? Es así. Vamos a una pausa y ya venimos con más de la tizana. ¿Qué te parece si vamos a llegar al fondo de este asunto? Cuando él le da su golpe al otro caballero, a Rock, resulta que no hubo nada quizás de fluidos. Entonces, el golpe se veía muy fuerte como para que no hubiese ningún tipo de lesión como tal al momento. Quizás, ¿pudo haber sido un montaje de todo esto? Mira, hay varias claves que nos pueden dar a determinar si es cierto o no es verdad, pero lo que les comentaba anteriormente. Aludo al tema de que llevan años entrenando, no por el tema de la coloración, de la pigmentación de la piel también no se nota de repente tanto la coloración, pero sí las poses. Una de las respuestas más defensivas dentro del lenguaje no verbal es el apretar. Por muy fuerte que tú estés, es apretar, es más o menos soportar, pero no es liberarte. La cachetada efectivamente sonó, eso no puede ser disimulado, pero puede ser bien preparada. Yo decía que Will Smith nos ha llevado desde todo punto a las emociones, desde Día y la Independencia, a creer que nos están invadiendo los extraterrestres, que se está destruyendo el mundo. Siete almas, el padecimiento, buscando la felicidad también, todos quizás lloramos un poco y ellos pueden recrear eso. Chris Rock también es muy bueno, vienen de la comedia, vienen del drama, hasta la misma esposa. O sea, estas caras son fácilmente realizables. Pero hay algo que sí sucede, Manuel Alejandro, y me vas a perdonar eso y no sé, corríjame ustedes, pero básicamente las personas que hemos pasado por una situación con alguna enfermedad, y tú también lo debes entender, de repente si viene alguien y se mete con tu familia en ese momento, yo creo que uno reacciona de la peor forma, e incluso también con palabras en las que tú en tu vida hubieses pensado tomar. Entonces es por allí que uno quizás puede entender y darle la razón a Will Smith, ya tiene la plata que quiere, ya ha logrado lo que quiere, ahora lo que le queda es su gran tesoro a la familia, ¿no? Correcto, venía de un escándalo muy fuerte. Para la población masculina, recuerden que el tratar el tema de la masculinidad, la infidelidad, como decimos coloquialmente, no me gusta esa expresión, pero el famoso montarle los cachos al otro, queda como que un poquito repercutí de esa imagen. Esto lo restablece nuevamente, lo pone como una persona defensora, lo pone como un caballero, como que defiende la familia, efectivamente, y bueno, reivindica un poco ese papel, no dudo que haya sido una estrategia de mercado, insisto con todo esto, demasiada postura, demasiada pose, los camarógrafos, ahí vemos el momento, hasta en los partidos de fútbol, vemos que los camarógrafos están entrenados para desviar un poco, hubiesen enfocado un poco hacia la alfombra roja, hacia el premio Oscar, hacia el público un poco. Quizás en el momento en el que Will Smith llega, le da la cachetada y se va, porque generalmente... Se mantuvo la toma. Ojo, si yo voy con la intención de golpear a alguien, ¿crees que me acerco, golpeo y me voy? Como si ya lo tuviera pensado, o ¿crees que quizás me acerco, me quedo a ver qué pasa? O sea, es que fue como muy coreografiado. Hubiese empujado, quizás, es como que una de las respuestas primitivas, yo habiendo podido trabajar dentro de lo que fue los cuerpos policiales a nivel nacional, presencié en muchas de estas manifestaciones nosotros para muestrarnos un botón en nuestra sociedad, después de algún tipo de punto, así como tú dices, de tocar un punto sensible, ese famoso chalequeo que yo no avalo para nada, ni siquiera. Bullying, podríamos decir que ya es... Para nada lo avalo. O sea, son juegos demasiado malsanos. Incluso es un empujón o una amenaza. Will Smith después cuando se sienta hace toda la interpelación verbal, que también es disimulable, se ve como muy eufórico, pero podría ser parte de otro personaje. Y también lo que fueron las declaraciones al final de Roque, él decía, bueno, esto es un momento icónico, histórico para la televisión, entonces realmente lo fue, no sé si fue parte también de esa situación, ¿no? Sí, sí. Nos pone a dudar. Nos pone a dudar, pero nos da una gran lección para el que quiera creer realmente que esta situación sucedió, si fue un teatro bien montado, para demostrar que debemos dejar un poquito el bullying, que una figura pública también puede expresar, pero al mismo tiempo se puede arrepentir, un mensaje para los niños. Recuerden, hace algunos meses ya venía el caso de Drake, que el niño que se suicidó también, venía el bullying que se le aplicó al niño en el transporte. Hubo como que muchos casos. Esto no voy a buscar paralizar esto, pero es como que una figura muy emblemática que ha hablado tanto de la felicidad, de que la felicidad no está donde la encuentras, sino donde la buscas, que no es una estación de llegada, sino que es el camino que recorres, todas estas cosas. Para mí el concepto de la felicidad también está sobrevalorado. Prefiero la tranquilidad, es una de las sensaciones mucho más permanentes, no tan mediocres y tan específicas, pero Will Smith, imagínense, ahorita podría estar dando una tremenda lección acerca del arrepentimiento, de pagar desde el punto de vista punitivo, pagar por sus acciones y dejar una gran enseñanza nuevamente. Finalmente, como... Quedó como carácter. Ahora aquí, para cerrar esta parte, ¿qué porcentaje o en qué porcentaje consideras, habiendo hecho esta lectura de la gestualidad y este análisis de este momento, en qué porcentaje crees que esto pudo haber sido arreglado o que pudo haber sido planificado? Mira, le doy un 90-10. Wow, 90-10. Sí, totalmente, totalmente por lo que te decía. O sea, que estamos casi seguros de que esto realmente es una estrategia, no sé si específicamente de marketing, pero la verdad es que sí, todo el mundo en este momento, todo el mundo está hablando de los Oscars, está hablando de Will Smith, está hablando incluso de Netflix, se metió en la contienda cancelando sus proyectos, ahora todo el mundo también está hablando de Netflix. Y la verdad es que el publicity stunt, este concepto dentro del marketing, que habla de la publicidad por escándalo, la publicidad por controversia. Bueno, malo, pero están hablando, ¿no? Pero están hablando, la gente se apartó un poquito también del conflicto bélico que está ocurriendo en Rusia, se dejaron un poquito los temas a un lado, a nivel de actores también, nadie habla de Brad Pitt, ni de Tom Cruise, ni de Angelina Jolie, los más sonados, ni siquiera Jenny Ferani. Ni los que ganaron el Oscar. Ni los que ganaron el Oscar, ni el Encanto, ni siquiera he visto, no solamente Sebastián Gatra. Como decía Alejandro la semana pasada, bueno, Putin acabó con el COVID y Will Smith con los Oscars, ¿no? Con la guerra. Con la guerra. Exacto, con la guerra, exactamente. Tocar temas sensibles, efectivamente, lo que tú decías, tocar temas sensibles sí nos va a despertar emociones de las más rupestres, de las más primitivas, porque nosotros buscamos eso, dejar sentado nuestra posición. Venimos de una sociedad que dice, no te dejes, y eso ha sido totalmente inadecuado en nuestros niños. O sea, ese famoso comer casquillo no nos resulta bien, porque de allí han venido muchos actos violentos. Tú vas a dejar que él te maltrata así, tú vas a dejar que se quede así. Entonces, mucha, mucha población de lo que a mí me toca atender en consulta, viene de eso. Hay que tener respuestas mucho más, no pasivas, pero sí de forma más verbal. No estoy de acuerdo contigo. Lo respeto más no lo comparto. ¿Ves? O sea, no nos han entrenado para eso. Por eso es que respondemos de manera impulsiva. Y ahora tenemos que seguir trabajando, y sobre todo esto es como ya algo desde casa, incluso también desde los colegios, ya que ahora estamos presenciales a nivel mundial, es la inteligencia emocional, tratar de manejarla con los más pequeños de la casa, ¿no? Que no es tan poco sencillo, porque ha quedado como un cascarón vacío. Es como no al bullying, dile no a la violencia, y no están operacionalizando en factores primos. ¿De dónde viene esto? Es una sociedad hipercrítica, tenemos que comenzar con esto. Mira la mamá de Fulanito, el famoso caso de la Miss Bolivia por allí, que estaba en unos atuendos. El papá de fulano está pasado de tal. Desde allí está comenzando. Esa capacidad expresiva, ese, ni siquiera me hace el favor. Haz lo que te digo, o haz la tarea. Desde allí comienza la forma inadecuada de expresión. No vamos a esperar que después de expresarnos así, las personas van a responder adecuadamente. Muchísimas gracias, Manuel, por ese mensaje, y por ese análisis que nos ha regalado luego de esta controversia. Si nos gustaría que nos regalaras tus redes sociales para estar en contacto contigo. Me pueden seguir a través de arroba psicoentorno, psicoentorno, P-C-I-C-O, entorno, o a través del 0416-837-4537 para consulta individual de pareja y adolescentes. Psicólogo clínico. Maravilloso, y sobre todo de adolescentes, que yo creo que ahí está justamente, es el tema que estamos hablando. Pues bueno, nosotros ahora sí vamos a una breve pausa. Recordemos, arroba la tizana GV, arroba la tizana GV.